¡Hola! ¡Bienvenidos al canal de Petois! ¡Hola! ¡Estamos en un vídeo remember del canal de Petois! ¿Vídeo remember del canal de Petois? Sí, porque Bima ha vuelto a traer Tresurex ¡Los Tresurex! ¡Madre mía! Parece que estamos en Tresurex Robots Gold ¿Cómo que Robots Gold? Monta tu robot, limpia la... quítale el óxido ¡Pero bueno! Y hay 15 libros de aventura y 6 robots para coleccionar de la serie 1 Pero es que Bima ha traído Tresurex que hacía mucho ¡Madre mía! Espérate, vamos a enseñarlo así Vamos a tener que limpiar Montar y descubre El tesoro Aquí te vienen los quinceañas, vamos a recordar Bueno, claro, es que recordar... ¡Oh, agua! Necesitaremos agua ¡Ah! Pues ahora traeré agua, no te preocupes Habrá que abrir esto, echar agüita quitar aquí, descubrir el... este, la llave, sacarlo romper, montar más romper, destruir sacar de aquí y habrá que ponerle algo en el corazón ¡Oh! ¡Algo en el corazón! ¡Madre mía! Y ahí te sale cuántos hay para coleccionarte Ahí, en el de este... Sí, pero te pone aquí ¿Estás sordo? Bueno, estoy un poquito sordo, sí ¡Bueno! ¿Qué pasa? Que es un quince niveles, estoy muy nervioso porque me ha traído tres urex, que hacía mucho que no... ¡Ah! Y lo vas a abrir así sin más, pero antes de abrirlo, di que le den un like o que... Lo iba a decir, pero es que no te callas un poco ¡Madre mía! Y si estáis tan emocionados como yo de abrir tres urex y queréis que abra más tres urex, dale un mega like y suscribíos Y le compraré más tres urex a Pei Pero que no me enganches esto que ahora me lo tengo que quitar y desestabilizo la cámara, Pei, es que no se entra en nada este perroquillo ¿Qué estás haciéndome? ¿Quitar los telos? ¡Madre mía! ¿Y el tesoro? ¿Esto es el tesoro? ¿Cuál es el tesoro? Ahí sale como un tesoro, ¿no? Sí, pero claro, es que no Te recuerdo que lo último que abrí más de tres urex era, bueno, era muy diferente a lo que hay aquí ¡Madre mía! Pues si luego tenemos que abrir otra cosa de tres urex también súper chula que te he traído al canal, Pei ¡Uy, qué bien! A ver, vamos allá A ver si lo consigues, Tepe ¿Romperá toda la caja antes de empezar? Seguramente No es mi idea, lo he intentado Ya, claro, no es mi idea, lo he intentado ¿No se han fijado que es como una especie de robot gigante esto? ¡Oh, qué sueldo! Mira, primero de todo ¡Oh! ¿La checklist? La checklist Mira, es como que han excavado y fíjate, estos son los seis corazones Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis corazones Ah, no, y este también Ah, bueno, ah bueno Ah bueno, los seis más el dorado No se entera, no se entera de nada, pelaquillos ¡Oh! ¡Fijaos! ¡Hola, qué chulo! Y este es crea el ultra raro, ¿o qué? Con las diferentes partes Ah, claro, se crea uno con las diferentes partes, parece ser ¿En serio? O no, crea el que sea No lo sé Crea el tuyo, claro, pone crea el tuyo propio Es decir, que se pueden, a ver Claro, se pueden mezclar Pero se pueden mezclar ¡Qué guay! ¿Cuál me tocará? Yo creo que te va a tocar... Golweb ¿Por qué? Ese que no me gusta, yo quiero... Por eso Goldiator Goldiator O robo O robo O robo O robo ¿Y este es? No se entera de nada, no sabe cuál le va a tocar ¿Pero esto qué es? ¿Son los tesoros o qué son? Esto así como... Parecen como los corazones o los núcleos de energía Sí, claro, pero ves que lo tengo ahí ¡Ah, vale! ¡Hola! Esto primero se aparta ¿Se aparta sin más? ¿Y eso que es como una especie de cabeza? Para echarle agüita ahora ¡Ah! Ah, claro, porque esto es el oxidado ¿Ese es el oxidado? Esto es el óxido ¡Hola! Sí, ves Se quita, ves Se quita así ¿Cómo? Esto está así ¡Hola! ¿En serio? Sí Madre mía, es que los tesoros siempre eran muy guays, eh De hacerlo, son súper divertidos, eh Eso sí, siempre eran ¿Ves? ¡Hola! Y tiene esto aquí, te lo apartaré Vale, voy a ir mirando entonces Esto le saca así Entonces pone que aquí hay que echarle agua Vale Para que se vaya el óxido Así que adelante Vale, ahí no viene nada más, ¿eh? No, esto es luego, vi ¡Ah! Eso es luego Hay que quitarle este óxido Así que adelante Madre mía, pues espérate Voy a por agua Espérate Voy a colocar ¿Cómo voy a colocar? ¿Tú no puedes saber ya quién es? No puedes saber ya quién es pelotillos Ya lo quieres saber Voy a colocar el móvil aquí Ah, es que creo que todos son así de base ¿Cómo que todos son así? Ah Vale, pues te dejo con tus pelotillos No muevas mucho la mesa Porque entonces se caerá el móvil Voy a analizar Ah mira, luego tengo esto aquí para cortar ¿Necesitas mucha agua? ¿Eh? Bastante Parece ser Vale No pones esa agua fría ni nada Con el nutrición este Se le está yendo Se le está yendo Se le está yendo Se le está yendo La base Ah Puede ser el que quiero yo O el rojo O el blanco O es el amarillo O es el rojo Ah Pienso Pues tiene la base así Como de esta manera Claro, estos trocitos aún se le tienen que ir Vamos a dejarlo así un poquito más Me le has echado mucha agua yo creo ¿no? Madre mía se ha pasado con el agua Fijaos esta ¿Para qué? Si tiene que irse El óxido Pero me has echado muchísima agua Lo vas a ahogar Pobrecito antes Es lo que había pensado Voy a traer también algo para secar el agua Porque cuando hay agua siempre mojamos cosas Pero si he traído algo para secar Fíjate si lo tengo aquí No te enteras de nada No lo has traído Mentira Es mentira Así estaba todo pensado No sé qué me estás diciendo Pero ¿y cómo sabes que este es el rojo? Pues si es gris Porque los otros tienen Ah, luego le pones accesorios Fíjate Esto es azul Esto es dorado Dorado Azul Siempre haciendo sus pesquisas Para saber cuál es el tresurex Vale, vamos allá Entonces Con esto así Se ve que tenemos que sacar esto A ver ¿Esto ya está el agua? Parece que sí Pues ponlo para un lado Y ponte más al medio así ya Lo pueden ver los poloquillos Ahí está ¿Y eso qué es? Para liberarlo ¿Para liberarlo? Madre mía ¿Qué lo has hecho? ¡Ah! Se libera de aquí O sea, eso sirve Pero eso servirá luego Para colocarlo en su base o algo ¿Cómo? O sea, luego te servirá Para colocarlo entero Cuando lo tengas ¿Qué está haciendo? Lo está limpiando más No se fía de que esté Lo suficientemente limpio este té Con un cepillo de dientes Bueno, pero ahora Para ser el primero No está tan mal Oye, solo hay seis para coleccionar Eso está bien Que no hay ochocientos mil ¿Te acuerdas cuando coleccionábamos Dieciocho Cresurex O veinticuatro Vale, entonces con esto Ya puedo pasar a cortar este Vale Vale Es que como me los has movido ¿Cómo no? Ya claro Ahora es culpa mía ¿Cortas eso con...? Si era este el primero No lo sé ¿Que no lo sabes P? Que tienes un canal Y no te enteras de nada Esto es satisfying Siempre son satisfying Esto sí Esto es satisfying Y ASMR Bueno, no es muy ASMR Porque P es un... Dedos muy gruesos SR Pues sí, porque soy un poco patoso Pero es lo que hay Bueno... Y aquí al principio... Oh, es el rojo Ah, vaya Pues a mí el rojo me gusta Quería el amarillo Ya, claro Yo quería a Rita la cantadora Eso no tienes más originalidad ¡Oh! ¡Qué chulo! Mira, se le asemblan aquí ¿Qué? Se le asemblan Ah, Avengers Assembled Mira, me ha pillado la referencia ¿De qué? Nada Uy, qué grandote, eh Uy, es verdad Se hace súper grande Yo pensaba que lo ibas a colgar ahí Además, ¿sabes qué pasa? Que es justo el del ejemplo, entonces Ah... Madre mía, ni que lo hubiéramos pensado Para que fuera el primero, eh ¿Te imaginas que a lo mejor Te sale ahí marcado el que has comprado? ¿Ah, sí? ¿Dónde? O sea... Ah, no creo A lo mejor estos son todos iguales, ¿no? O sea, será el rojo Bueno, no lo sé No lo sé No lo sé Si compramos otro O vemos en la tienda otro Podremos ver si es de otros colores o no Oye, pues queda muy chulo, eh Esto A ver Lo va a romper, lo va a romper Se viene Se viene ¡Hola, por favor! No me rompas Vengo de una generación de tres... No tiene boca Vengo de una generación de tres olex Que lo rompías todo No tiene boca Me vengaré por mis hermanos caídos Es que no rompe todo este pedo Tío ¡Oh! Está preparado para la acción Fijaos que chulo ¿Y este cómo se llama, Pe? ¿No lo has hecho ni la presentación? Eh, eh... Blinjaro 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 Siempre vi el vinando Pero bueno... Sí, hombre... ¡Ve! ¡Eres un horror! No sabes a ti... Es dicho, vi, eres un horror, ¿no? Es un horror No sabes abrir tres olex Nunca lo has sabido Oh! Ah, esta te acuerdas que era así durito también en algunos Sí, que va a un marcador, era divertido Es muy divertido Siempre son muy divertidos los tres olex La X, que marca el nada, porque no marca nada ¿Esto es el arma? ¿Esto es el arma o un escudo? No sé lo que es Madre mía, no sabe lo que es ¿Dónde irá esto? Ah, no, va aquí detrás, mira Pero si es su protector de escudo, su propulsor o lo que sea A ver, enséñalo por detrás Uy Que no lo he visto, eh Ah, perdón Madre mía, no sé ¿Qué pasa? Arena Satisfying ¿Arena Satisfying? ¡Oh! Pero la has mezclado con todo lo otro Dios mío, es que yo no sabía que había... Madre mía, los dedos mugrosos de té Con la arena Satisfying, fijaos Fijaos Y esta, a ver, ¿podrías tirarla para arriba y caía? Como todas las cosas que tienes para arriba y caía No, pero en plan Satisfying, fijaos Y aquí tenemos... Super Satisfying la arena ¡Hola, pi! ¿Por qué me das la espalda? Ha tocado este Uy, ¿y eso qué es? Pues el corazón Ah, ¿y eso tiene que ir ahí? Claro Ah ¿Y cómo sabes si te toca el Real World? ¿Había Real World en estos? Claro, el Real World es ese Ah ¿Y sabrías que es ese porque es el Real World? Claro que sí ¡Qué chulo! Pero si es súper grande y súper chulo Estos, oye, para coleccionar tampoco son tantos, son 6 Y tanto es la colección Son como los de Halloween, ¿te acuerdan de aquellos de Halloween que son chulos? Es muy... Es verdad, los monsters, creo que eran monsters gold Y estos son de robots Pues es muy chulo ¡Uy! Lo hace la arena Satisfying Vale, pues ya has abierto tu treasurex robots gold después de muchísimo tiempo porque hacía un montón de tiempo que no abriamos treasurex en el canal Y para el siguiente vídeo te voy a hacer un spoiler aquí mientras haces el tonto aquí... ¡No lo veo! ¿Por qué pones esa cara? ¡Lo voy a matar a mí! ¡Ajá! No, no puedes matarme, soy yo el que graba, sino ¿quién grabaría? Cualquier persona ¿Quién quiere grabar en el canal de petoy? Nadie se ofrecería porque eres horrible, ve de grabar ¡No, eh! ¡Que me ataca! ¡Nos vemos peluquillos en mi vídeo del canal de petoy! ¡Dale un mega like! ¡Suscribidos! Y nos vemos en el siguiente vídeo de treasurex robots gold ¡Bye, bye!